Bienvenidos a Formato X, hoy veremos la filtración de credenciales de Freepeek que afectó a 8,3 millones de usuarios, incluyéndome, con una inyección SQL. También les informaremos cómo pueden saber si ustedes se vieron afectados. Freepeek dice que los pirates informáticos pudieron robar correos electrónicos y hashes de contraseñas de 8,3 millones de usuarios de Freepeek y Flaticon en un ataque de inyección SQL contra el sitio web Flaticon de la compañía. Freepeek es la compañía detrás de Freepeek, uno de los sitios de recursos gráficos en línea más grandes del mundo, y Flaticon, una plataforma de base de datos de íconos, con un total de 18 millones de usuarios únicos mensuales, 50 millones de visitas mensuales y 100 millones de descargas mensuales. Para aclarar, el hash de la contraseña no es la contraseña y no se puede utilizar para iniciar sesión en tu cuenta. De estos 8,3 millones de usuarios, 4,5 millones no tenían contraseñas hash porque utilizaban inicios de sesión exclusivamente federados con Google, Facebook y o Twitter, y los únicos datos que el atacante obtuvo de estos usuarios fue su dirección de correo electrónico. Según Freepeek, los atacantes recolectaron y extrajeron los hashes Bcrypt de sus direcciones de correo electrónico y contraseñas de 3,5 millones de usuarios, mientras que para aproximadamente 229.000 usuarios, los atacantes obtuvieron hash de contraseñas MD5. Debido a que las contraseñas con hash utilizando MD5 salado son fáciles de descifrar, Freepeek restableció en las cuentas de los 229.000 usuarios y les envió un correo electrónico para que cambiaran sus contraseñas lo antes posible. Para los 3,55 millones de usuarios con contraseñas hash utilizando Bcrypt, Freepeek no tomó ninguna otra medida además de notificarles por correo electrónico para actualizar sus credenciales. Y ahí es donde entro yo, ya que mi cuenta en Freepeek afortunadamente fue encriptada usando Bcrypt. La compañía me envió este correo pidiendo que cambiara mi contraseña. Una contraseña cifrada con Bcrypt todavía puede ser craqueada si el usuario estableció una clave como 123456 u otra que haya sido filtrada en un paste en el pasado, ya que los atacantes pueden cotejar esas claves con los hashes y listo, tendrían tu clave. Aquellos que tenían una contraseña hash con MD5 salado, obtuvieron su contraseña cancelada y recibieron un correo electrónico para instarlos a elegir una nueva contraseña y cambiar su contraseña si se utilizó en cualquier otro sitio. Una práctica que se desaconseja enfáticamente, Freepeek explicó. Freepeek dice que, dado que la violación de datos está utilizando Bcrypt para codificar todas las contraseñas de los usuarios, contrató a expertos en seguridad externos para realizar una auditoría completa de las medidas de seguridad internas y externas. Si deseas verificar si tus credenciales se han visto comprometidas en la violación de datos, puedes usar haveibeenpunt.com, una enorme base de datos de cuentas filtradas de cientos de violaciones de sitios web alrededor del mundo, donde también puedes verificar si tu clave apareció en algún paste. Entrando a Password, escribes tu clave y verás si ha sido usada en algún paste. Si escribes la clave 123456, verás que esa contraseña se ha visto 23.597.311 veces en diferentes paste, o sea que no la uses para nada, ni siquiera para tu teléfono. Muchas gracias por ver nuestro video, te invitamos a suscribirte y marcar la campana para que no te pierdas videos como este, y regalarnos un super like si te gustó lo que acabas de ver. Hasta la próxima.